Hola, me llamo Tony. Bienvenido al canal Tony Cine, donde hago las compilaciones dinámicas de los errores técnicos y lógicos, agujeros de guión, clichés y sinsentidos de las películas populares. Prometo que va a ser interesante. Y si te gusta, no te olvides de suscribirte al canal para estar al corriente de los nuevos episodios. Cada suscripción me motiva a crear más y más videos para ustedes. La película comienza alegremente con el helicóptero de filmación reflejado en el edificio. La sombra de la superestructura en el lugar donde deberían bajar los criminales desaparece en un segundo. En el fondo se ven los policías que han acordonado la calle para la película. El ladrón noquea al guardia con un golpe en la espalda. Un minuto después hace lo mismo por segunda vez. ¿Está preparada para producir una descarga de 5000 voltios? ¿Qué tipo de banco hace? 5000 voltios tan dado el calambre y a ti no te importa un carajo? ¿Qué tipo tan resistente? El villano fue atropellado por el autobús que se paró al menos a un medio metro de él. ¿Y cómo logró el conductor atropellarlo si no tenía ni idea de que el ladrón estaría en este lugar y ni siquiera podía verlo? ¿Un accidente o qué? El cabello de Joker de repente se volvió verde por sí solo. El arma salta de la mano izquierda a la derecha. El conductor fue asesinado en la puerta trasera del autobús y quedó tirado en el suelo. Un segundo después desaparece. Todavía sigo sin entender por qué diablos el gerente sigue sosteniendo la bomba de humo en la boca después de que Joker la metió ahí. Sin nada le impide escupirla o sacarla con la mano sana. ¿Y por qué tiene un agujero tan grande en el estómago pero no hay ni una gota de sangre en la camisa? ¿Lleva un chaleco antibalas? Cerca de la bomba de humo aparece un tubo negro, quizás para echar humo. Al comienzo de la escena del robo, vimos que las puertas por las que rompió el autobús estaban situadas cerca de la esquina del edificio. Sin embargo, cuando el autobús sale a la calle, la esquina está a unas decenas de metros de distancia. También es sorprendente cómo Joker planeó su comportamiento en el banco, incluida su charla con el gerente, para poder colar por esta caravana con la precisión perfecta, y exactamente 5 segundos antes de la llegada de la policía. E incluso si sabía que pasarían por aquí, ¿cómo sabía la hora exacta de su paso si nunca miró su reloj? ¿Instinto? ¿Y por qué ninguno de los conductores se sorprendió de que se les hubiera unido un autobús que había salido de una casa recién destrozada? En lugar de las reuniones secretas de Gordon con el superhéroe misterioso se encuentra junto al reflector que es perfectamente visible desde todas las ventanas cercanas. Podrían verse en una parada de autobús con el mismo éxito. Batman doble el cañón de fusil con un reforzador en su mano, pero eso sería imposible si uno no sujetara el otro extremo del arma con la misma fuerza. ¿Y por qué el imitador no vio a Batman hasta el último instante, si debía estar parado frente a él todo el tiempo? Ese no es el primer piso. Entonces, ¿de dónde apareció el Batmóvil? ¿Del aire o qué? Batman salta a la furgoneta de espantapájaros de cara al bordillo y aterriza de cara al frente. ¿Y por qué la furgoneta se quedó parada como si estuviera clavada en el suelo? Además, soy multimillonario. En esta caja fuerte había 10 veces más dinero que Joker cargó en su autobús. Sin embargo, se lo llevó todo, excepto algunos fajos. Me encanta cómo Batman aparece de la nada, como si pudiera caminar entre la multitud en el modo de invisibilidad. ¿De dónde apareció? Ramírez se teletransportó detrás de Batman en un segundo. ¿Cómo logró Bruce cerrar desde adentro la cerradura colgada afuera? ¿Y si se va de aquí en sus vehículos, cómo entra su Batmóvil por esta puerta? ¿Le ha atacado un tigre? No, un perro. ¿Ah? Era un perro grande. La armadura de Batman es tan mala que ni siquiera protege contra los perros. Se puede llevar fácilmente un arma a la sala de juicios. Pero el hecho de que quieran matarte significa que los estamos cabreando. Tu amado está vivo solo gracias a un fallo, y hablas de eso con una sonrisa leve en tu cara. ¿Eso te parece divertido? Lau se comunica con los delincuentes como si los viera y oiera, aunque cerca de este televisor no hay cámara ni micrófono. ¿Por qué Gordon irrumpe en la bóveda con las fuerzas especiales y el arma en posición de disparo? ¿Qué? ¿Piensa que en la caja fuerte hay bandidos? Lau acaba de reflejarse en la superficie de la mesa. Cuando Joker hace su truco de magia con el lápiz, en la mesa se ve el fondo verde en blanco, aunque Lau sigue en la pantalla. Batman y Gordon llegaron al techo para encontrarse con Dent casi simultáneamente. Bruce activa accidentalmente las placas en un elemento de la armadura, y estas se pegan en la pared. Cuando devuelve el elemento al cajón, las placas regresan a su lugar original, como si nunca se hubieran ido volando. El sol acaba de estar detrás de Alfred dejando el toque de su luz en el mar. Al cambiar de toma se movió a otro lugar. ¿Y le cuenta a Bruce sobre esta cosa cuando han llegado a Hong Kong? Es muy conveniente que Lau se quedó en el lugar de trabajo hasta muy tarde, especialmente para que fuera más fácil secuestrarlo. Se suponía que el teléfono solo mapearía la zona azul alrededor con pulsos de alta frecuencia, pero en el lugar de eso, no se sabe cómo apaga la iluminación en el rascacielos. Pero a pesar de eso, algunas lámparas del techo y todas las lámparas de mesa todavía están encendidas. China no tiene ningún problema en que los aviones estadounidenses desconocidos sobrevuelen su territorio, en lugar de derribarlos inmediatamente al cruzar la frontera. Clásico, si algo no se ve en la toma, no se ve en absoluto. El alcalde debería haber visto el cadáver acercándose al frente hace mucho tiempo, pero da un salto solo cuando el cuerpo entra en la toma. Bruce derrama el champán por la barandía. Un segundo después, el piso está completamente seco ahí. ¿Cómo pudo Batman acercarse a Joker sin que los malvados secuaces se dieran cuenta? Todos los villanos están armados, pero ninguno de ellos disparó un solo tiro durante la pelea. En el momento del disparo, la pistola apunta hacia un lado, pero la bala golpea la ventana exactamente detrás de Joker. Al mismo tiempo, todos los fragmentos desaparecen por completo del suelo como si acabara de ser barrido. Batman no hizo nada para frenar la caída, pero no solo ni él ni Rachel se estrellaron contra un auto, sino que ni siquiera están heridos. Después de la caída de los héroes del rascacielos, Joker y sus matones se quedaron en el penthouse del superhéroe. ¿Por qué Batman no sube corriendo las escaleras a toda velocidad hasta que el villano comienza a torturar a la gente en busca de Harvey Dent? ¿Le importa un carajo o qué? Así es, al igual que al director que ni siquiera se molestó en explicarnos cómo Joker y sus secuazos se escaparon del apartamento de Bruce Wayne. ¿Qué? ¿Simplemente bajaron en el ascensor y salieron por la puerta principal después de intercambiar reverencias con Batman? ¿O se fueron volando desde el techo en un helicóptero? No importa, muestran la siguiente escena y esta ya la dejaremos. Lucius Fox mantuvo los dibujos del Batmobile en los archivos públicos, de donde un chantajista primitivo podía sacarlos en cualquier momento. No solo la identificación de una huella dactilar en los fragmentos de la bala clavada en la pared ya no parece la ciencia ficción, sino que la huella misma no podía cubrir toda la superficie de la bala porque antes del disparo la bala está parcialmente en el casquillo. ¿Una simple apertura de la cortina y el francotirador inmediatamente dispara a matar? ¿Y si fuera un niño que ha decidido mirar la ceremonia desde la ventana de su cuarto? La película trata de convencernos de que es posible secuestrar a unos cuantos policías de la escolta de honor y ocupar su lugar sin que ninguno de sus compañeros se dé cuenta. El ubicuo Batman está presente incluso cuando Stevens visita a la familia del difunto Gordon, aunque no está claro por qué lo hace. Batman ha tratado de abrirse el paso hacia Maronia entre la multitud de sus guardaespaldas desde hace una hora entera, pero este último por alguna razón no hace ningún intento de escapar y simplemente está sentado en su trasero, esperando tranquilamente a que el héroe llegue a él y le rompa la pierna tirándolo por el balcón. El director teletransporta a Batman a Dent sin preocuparse por la lógica. ¿Cómo sabía el héroe a dónde exactamente Dent decidió llevar al secuaz de Joker? ¿Es un telépata o qué? Genial, además sabe todo sobre un tipo desconocido a quien nunca ha visto en su vida. Sin duda es un telépata. No solo el convoy podía rodear la barricada por el carril contrario y luego regresar a su lado de la carretera sin problemas, sino que la barricada misma está situada de tal manera que se podía rodearla en cualquier momento por el lado derecho. La furgoneta fue empujada hacia la izquierda, se desvía de la carretera hacia la derecha. El faro y el guardabarros de la furgoneta permanecieron intactos después de un duro golpe. En la toma siguiente están muy dañados, un segundo después vuelven a estar en el estado perfecto. Al mismo tiempo el parabrisas está completamente intacto y a la vez roto por los fragmentos que lo golpearán solo unos minutos más tarde. El director continúa presentando a Batman como un clarividente. Como podía saber dirigiéndose justo a la furgoneta de la policía que su conductor se desfiaría. Cuando el Batmobile da la vuelta después de la destrucción del camión de la basura, la carretera resulta estar completamente vacía, aunque la furgoneta con Harvey Dent no podía haber ido tan lejos como para desaparecer de la vista por completo. Unos segundos después esta furgoneta desaparece por segunda vez, justo después de que Batman lo protege de lanzagranadas. El Batmobile cae sobre el techo, en un instante vuelve a estar en sus ruedas. Los villanos estiraron los cables como si supieran exactamente a qué altura el helicóptero pasaría volando por aquí. Y si alguien estuviera dentro de estos autos, Batman rompió el vidrio con las balas sin dejar agujeros. Cuando el camión volcó en su parte inferior había una columna de humo tan grande como si un motor de cohete se hubiera activado ahí. Y el tren de carretera nunca volcaría junto con el semirremolque si el cable se conectara solo al parachoques del tractor. El mismo hecho de que Joker saliera ileso después de una voltereta así parece extraño. Pero el hecho de que estos dos villanos sobrevivieron en el semirremolque desafía cualquier lógica. ¿De qué están hechos sus huesos? ¿De adamantium? Las balas rebotan en un auto común con chispas sin dejar un solo agujero. Batman sabe hacer todo tipo de trucos, pero no es capaz de rodear un obstáculo sin caerse al suelo. Acabamos de ver una persecución del convoy policial, un intento del asesinato del fiscal y un ataque al helicóptero. Pero parece que la policía de la ciudad está demasiado ocupada con los asuntos más importantes, porque no hay ni un solo oficial alrededor. Uno de los secuazos de Joker fue electrocutado con la máscara de Batman, y parece que el director simplemente se olvidó de la existencia del otro, porque en el momento de la detención Joker se queda solo. Te tenemos, hijo de puta. Oh, entonces Gordon está vivo. Es decir, esta bala malvada que le entró por la espalda ante nuestros ojos no le hizo ningún daño. Y si usaba un chaleco antibalas, ¿por qué diablos decidió fingir estar muerto? ¿De verdad se le ocurrió todo este plan con la invitación de su propia muerte en una fracción de segundo después de que recibió una bala que en principio no podía prever? Y como es que Stevens instantáneamente decidió que Gordon estaba muerto, se debía comprobar de inmediato si su jefe estaba vivo y descubrir que respiraba, que su corazón latía y que usaba el maldito chaleco antibalas. Y en la morgue no se dieron cuenta de que estaba vivo. ¿Y no le dieron su cuerpo a su esposa? ¿Qué tipo de guión es esto en el que todo sucede sin tener en cuenta el sentido común? Gordon espera a que se abra la cerradura electromagnética, aunque dejó la puerta abierta cuando entró. En el cristal se ve la cámara en las manos de alguien. Los dedos de la mano derecha de Joker están apuntando hacia él, sin embargo al cambiar de toma ya apuntan hacia Batman. Al mismo tiempo las grietas en la pared detrás de él desaparecen por sí solas. Batman bloqueó la puerta con una silla para evitar que Gordon entrara, pero no hizo nada con la segunda puerta en la pared puesta por la que había entrado detrás de Joker, porque Gordon no puede entrar por ahí. ¿Cómo supo Joker la hora que debía establecer para estos temporizadores para que Batman salvara a Dent en el último segundo? Si no tenía ni idea de cuándo Gordon vendría a la estación de policía y cuánto duraría su conversación con Batman. Cuando el Joker activó la bomba, tenía a Stevens como rehen. De repente este desaparece justo de sus brazos. Todos y cada uno de los polis que acaban de tener al villano en el punto de mira se desfanecieron en el momento de la explosión, así que Joker se queda solo, rodeado por los pedazos de papel volando, y puede secuestrar a Lau, robar los autos y en general hacer todo lo que quiera. Clásico nivel de planificación, profeta. ¿Joker planeó su detención y el rescate del fiscal por Batman? ¿Cómo sabía que el convoy se desviaría al túnel y no elegiría media docena de otras opciones obvias? ¿Cómo sabía que Batman salvaría a Harvey Dent de la explosión con este salto, y que el superhéroe aparecería y no estaría ocupado saltando por las ventanas en Hong Kong? ¿Y que Batman podría salvar a Harvey y Gordon no podría salvar a Rachel? ¿Qué lograría llamar al estómago del gordo para hacerlo explotar? ¿Qué este gordo se mantendría aquí y no en otro lugar? ¿Y que no lo llevarían al hospital? ¿Qué la explosión sería lo suficientemente fuerte como para neutralizar a todos los polis, pero no lo suficientemente fuerte como para matar al propio Joker? ¿Qué el policía custodiaría a Joker estando en la misma habitación con él, y no en la habitación detrás del cristal? ¿Qué respondería a sus provocaciones? ¿Qué resultaría ser más débil que él en una pelea? ¿Qué de alguna manera desconocida lograría salir de la celda cerrada? ¿Qué los polis no le dispararían? Ni siquiera se puede imaginar una serie de coincidencias tan ridículas, y cada una funcionó perfectamente. Durante la detención le quitaron el abrigo y los guantes a Joker. Cuando se va con Lau todavía falta el abrigo, pero los guantes han regresado a su propietario. ¿Cómo podía Batman llevarle esta moneda a Dent si no estaba al tanto de que este último le había dado a Rachel? ¿Y cómo la encontró en todo este lío? Lo siento, Harvey. No, no lo sientes. Le falta la mitad de la cara, pero la pronunciación no se ve afectada en absoluto. En serio, debería ser difícil entenderlo ahora. ¿Y cómo es que tiene el ojo ileso entre todas esas brasas? ¿Y cómo pudo la cara de Dent quemarse hasta los huesos y el fiscal se encendió literalmente en los brazos de Batman, y el héroe debía apagarlo de inmediato? Dent podría tener las quemaduras graves, pero no este horror que sería posible solo si alguien le hubiera asado la cabeza en el fuego durante varios minutos seguidos. Y por último, ¿cómo es que se quemó solo la mitad de la cara si vimos que el combustible había salpicado la otra mitad, que también debería verse afectada? Sabemos que Joker secuestró a Lau de la estación, pero nunca supimos de dónde sacó el dinero de la mafia. Tan pronto como Joker marcó el número del estudio de televisión, inmediatamente salió al aire. La tele detrás de Bruce se apaga por sí sola. Las tomas del aire de Lamborghini están abiertas y a la vez cerradas. Joker amenaza con volar uno de los hospitales de la ciudad a menos que alguien mate a Reese. Y qué coincidencia, la esposa del poli que custodia a Reese accidentalmente está en el hospital. El fiscal del distrito es el paciente más importante. Pero no solo es el último en ser evacuado, sino que además envían a un solo pole para que lo haga. ¿Qué? ¿No tienes un plan? ¿Eres un verdadero anarquista? ¿Qué tipo de declaración es esta de un hombre que realizó uno de los planes más ingeniosos en la historia de los taquillazos estadounidenses? Cuando Harvey le muestra la moneda a Joker, tiene el oxímetro en su dedo que desaparece al cambiar de plano. Una abolladura aparece en el costado perfectamente plano de la camioneta por sí sola. Oh, Joker decidió volar al hospital. ¿Y cuándo logró sacar a Harvey? ¿Y cómo logró poner los explosivos en cada centímetro cuadrado del edificio en el que había mucha gente día y noche, sin que nadie se diera cuenta? El porche donde está aparcada la ambulancia por alguna razón no está equipado con una entrada para las sillas de ruedas. Tal vez es una costumbre llevar a los enfermos en los brazos aquí. Cuando Joker salta al autobús, se puede ver claramente a un tipo con auriculares cerrando la puerta, haciéndole una señal al conductor y luego agachándose para que no lo vean. No solo eso, frente a Joker está una cámara de cine enorme. Al menos podrían haber tintado las ventanas. A pesar de que el hospital con los explosivos debería ser acordonado, todo el vecindario parece haberse extinguido. Y en esa toma se ve muy claramente que no es el hospital, sino una especie de edificio abandonado con hormigón gris en lugar del interior. Si no queréis jugar, marchaos ahora. ¿Hemos recibido un mensaje de un terrorista que amenaza a la ciudad con todo tipo de horrores? Vamos a mostrarlo en la tele para cundir el pánico. Maroni subió al auto hace un segundo, pero el paisaje fuera de la ventana pasa tan rápido como si el auto ya hubiera acelerado. Clásico, el cinturón de seguridad es un medio mágico para salir ileso de cualquier accidente, incluida la caída sobre el techo. Una jaula de seguridad apareció en el auto. Los feres salen por la tarde. Cuando se paran unos minutos después cerca de la orilla, cae la noche oscura. ¿Cómo logró Joker minar los barcos para que eso resultara ser una sorpresa incluso para sus tripulaciones? Algún mecánico debería haber bajado a la sala de máquinas antes de que los feres salieran de la orilla, ¿no? ¿Quién será la selecta colección de escoria de Harvey Dent o los pobres e inocentes civiles? Joker continúa demostrando sus habilidades de clarividencia, porque predijo con exactitud que uno de los feres estaría lleno de los criminales cargados por Gordon y en el otro habría los ciudadanos comunes. Hay tres payasos frente a las ventanas. Después de que Batman derriba al del medio, todavía quedan tres de ellos. En el edificio se ve una inscripción con la palabra DEVES. Unos minutos después ya es BOVES. El sonar no puede captar las sombras de los objetos ni las letras escritas en ellos. Coger al caballero blanco de Gotham y ponerlo a nuestro nivel. No ha sido difícil. El hombre sin plan superó a sí mismo. Es decir, todo eso. El hecho de que Dent lograría despertarse para hablar con Rachel para el final, que sería desfigurado y que todo eso llevaría a que se volviera loco. Fue planeado por el villano desde el principio. Había algo en esta película que no fuera su plan. Dent dispara al personaje secundario en la cabeza para que definitivamente muera. Al protagonista, por supuesto, en el costado para que definitivamente sobreviva. La oportunidad que nos diste de arreglar esta ciudad se desvanece con la nueva imagen de Harvey. Nos lo jugamos todo a una carta. ¿Qué se desvanece? La gente no tiene ni idea de que se convirtió en dos caras. Eso sucedió hace unos días y durante ese tiempo no logró hacer nada grandioso. Nadie debe saber lo que ha hecho. ¿Cinco muertos? ¿Qué cinco muertos? ¿Sólo mató a Wurz y al chofer de Maroni? ¿O decidieron no mostrar a los otros tres? Yo sí he podido hacerlo. ¿Por qué no soy un héroe? Nada nos impide acusar a Joker, pero no culparemos a Batman de todo y le haremos escapar de la policía. Es la única solución. Gracias por ver. Suscríbanse a mi canal Tony Cine y vean otros videos interesantes sobre nuestras películas favoritas. Y si quieren pueden soportarme en el Patreon. Eso me ayudaría muchísimo en el desarrollo de mi canal y en la creación de los nuevos videos interesantes para ustedes. Muchas gracias. Me llamo Tony. Nos vemos pronto.